¿Aló? ¿Qué haces? ¿Dime? Eh... Pucha, deja de llevarle a Rodrigo porque yo no cacho eso, macho Es que... Yo no cacho, deja de llevarle a Rodrigo Vamos, vamos ¡Wooow! 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 Ay, ayúdame, ayúdame a ayudarle Oh, gracias Somos Una estela De aquel dulzón De tera Y... Quiero tocarla Y no encuentro más que hablar Pero es inútil pues El otoño Llegó después Y más... ... ... Quiero... Decirte que El medio No es tal vez la mejor... ...manera Dices... ...que estás cansado... ...de conversar e intentar arreglarlo Y... ...que estás cansado... Creo en soluciones Que no arreglen todo... ...una poco Sin duda despertar Y verte al otro lado no es demasiado grato No, 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 no Olaughs Las horas van pasando Y te decides apart ir Intento no detenerte Pero el destino no tiene solución E intentarlo otra vez Y reírnos después No se pierde nada, nada Ya lo verás No quiero parecer repetitiva Tal vez Pero yo Tengo esperanzas Y los gatos de la esquina Y la señora vecina No tienen la idea De lo que hay De lo que hay Aquí entre tú y yo Entre tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.